Hola, Pepe, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien, Abelardo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, encantado de conocerte y aquí de apoyar un poquito. Sabemos que no está fácil para todos y queremos que estos niños sigan siendo consentidos como ustedes han hecho tantos años. Pero bueno, aquí como nos pusimos de acuerdo, Luisa va a empezar con las preguntas, con la primera pregunta, yo hago la segunda, y vamos siguiendo así, si te parece bien. Ah, va, perfecto. Claro que sí. Bueno, mucho gusto de conocerte, José, que con tanta experiencia en el campo de la perfumería de lujo, ahora estás en esta asociación tan importante, Fundación Global, que hace realidad los sueños de muchos niños. Y yo siempre creo en los milagros, y hemos visto el milagro tan grande con Cocinamos México. Yo soy de las que cree que con darles una alegría y cumplirles el deseo que más tengan, se puede sanar la persona. Digo, no soy médica ni nada, he visto casos de éxito, y se me hace un movimiento muy interesante y muy importante, sobre todo de fomentar. Entonces, pláticanos de tu participación en Make-A-Wish. Claro que sí, Luisa. Mira, bueno, efectivamente yo trabajé 37 años en el rubro de perfumes y cosméticos. Tuve varios cargos en la región de Latinoamérica. Y bueno, llegó el momento en mi vida que yo decía, sí, estoy muy contento, estoy muy feliz, pero yo quiero algo en el que realmente pueda yo ayudar, hacer algo por la demás gente, ¿no? Y fue así como precisamente en diciembre, bueno, en octubre, me llamaron para algunas entrevistas de trabajo, porque obviamente yo no tenía la experiencia en lugares como fundaciones, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que me puse a estudiar, porque sí es un sector diferente, y me encantó muchísimo realmente la misión que tiene Make-A-Wish, ¿no? Porque tú sabes que existen muchísimas fundaciones, pero en el caso de Make-A-Wish es como trabajar con magia, ¿no? Que esto lo hace increíble. Y sobre todo el saber que, bueno, cada hora, en algún lugar del mundo, una familia escucha, pues obviamente el desbastador diagnóstico de que pone en riesgo la vida de un niño, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente son 300.000 niños al año que son diagnosticados solamente de cáncer, ¿sí? ¿300.000? 300.000 al año. Solamente de cáncer. A ver, nosotros en Make-A-Wish tenemos un catálogo de enfermedades, porque obviamente nuestra misión es cumplir deseos a los niños que tienen alguna enfermedad que ponen en riesgo su vida. Usamos el término riesgo subida porque es increíble que a veces, cuando nosotros les cumplimos su deseo, el deseo real, verdadero del niño, puede cambiar mucho su vida. Ellos recuperan otra vez la ilusión, vuelven a retomar sus tratamientos. Hay muchos que lo suspenden y ya no quieren volver a saber nada de esto. Entonces, esto realmente hay un cambio en su vida. Y hay muchos niños que, así como Chris, que fue por el cual se fundó el Make-A-Wish hace 40 años en Arizona, él tenía padecia de cáncer y su sueño, su máxima ilusión, era ser policía. Entonces, su mamá se lo había comentado a uno de seguridad que estaba en el hospital y le dijo, oye, es que mi hijo quiere ser policía, es su máxima ilusión. Dan de alta a Chris, regresa a su casa y llega el oficial, junto con una patrulla, el traje del uniforme de Chris, de policía, y se lo llevan todo un día, todo un día, a recorrer como si fuera un policía. De hecho, comió con el sheriff, o sea, tuvo toda esa convivencia, ¿no? Al regresar, obviamente, a su casa, su mamá vio cómo esto le había cambiado y transformado la vida a Chris en los últimos años que le quedaron de vida. Sí, él falleció aproximadamente dos años después, pero esa ilusión que tuvo Chris, esos momentos de felicidad que son inexplicables, esto hizo que tanto la mamá de Chris como una amiga, 30 dólares, crearon la fundación. La fundación tiene 40 años, este año cumplimos 40 años, en México cumplimos 8 años, y realmente es sorprendente ver la cantidad de niños. Nosotros, en los 8 años, llevamos aproximadamente 1,400 niños, de los cuales hemos podido cumplir sus deseos, desafortunadamente hay niños que, pues, ya no llegamos a cumplir sus deseos por cuestiones de salud. Entonces, es así como nos hemos dado la tarea de ir poco a poco, poco a poco apoyándolos. Actualmente solamente estamos en el Distrito Federal, atendemos a los niños que vienen de diferentes estados de la República, que son atendidos por los hospitales de la Ciudad de México. Desafortunadamente, bueno, somos una fundación muy pequeñita, aunque globalmente somos una fundación muy grande, pero en México solamente tenemos oficina en México y en Tijuana. Entonces, solamente atendemos a los niños que ven a sus médicos aquí en la Ciudad de México, y vengan de cualquier estado de la República, y todo esto se hace a través del contacto médico, directamente con los médicos, o a través de nuestra página web, donde los niños ahí se dan de alta, ahí está el teléfono, y ellos muchas veces, bueno, sus papás se comunican con nosotros. Nosotros, de alguna forma, vemos niños de 3 a 17 años, 9 meses aproximadamente, y lo hacemos a partir de 3 años, porque más pequeñitos, los niños no saben realmente qué es lo que quieren, no tienen como, pues, el deseo de, ¿no? Pero ya a partir de los 3 años, nos hemos dado cuenta que, de verdad, los niños tienen ya un deseo, ¿no? Un deseo, algo que los motiva en la vida. Qué interesante, Pepe, y esta historia que platicaste de Cris, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, un niño como Cris, o cómo un niño puede entrar? ¿Cuál es el proceso de selección? ¿Y cómo se mide? Son dos preguntas, la verdad. La primera es, ¿cómo es el proceso de selección para poder hacer parte, ¿no? Ser como el Cris que se realizó su sueño. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se mide los resultados? ¿Existen estudios para poder decirme que se puede vivir más tiempo y con la mejor calidad de vida después que este niño tiene una ilusión o tiene que realizar su sueño? Sí, mira, la forma de llegar a nosotros es a través de los mismos médicos. Nosotros tenemos contacto con los hospitales y dejamos dentro de los hospitales hay un área que es obviamente para como atención personal a los niños. Entonces, les dejamos ahí un kit, una cajita blanca y adentro lleva colores, lleva diferentes cosas, recortes, etc. Y lo que les pedimos es que los niños trabajen con estas cajas para que dentro de esta caja plasmen su sueño. Entonces, ya de ahí, los médicos nos ponen en contacto con los niños o las mismas personas del hospital les dicen que se comunican con nosotros y ya ellos lo pueden hacer a través de nuestra página web que es makeawish.org.mx Ahí se pueden registrar o directamente a los teléfonos de la oficina que ahí mismo vienen los datos en la página o en los hospitales les proporcionan el número de teléfono. De ahí se levanta el registro y el siguiente paso tenemos un equipo de voluntarios en México de 100 voluntarios. Pero de estos 100 voluntarios los tenemos divididos en diferentes categorías porque hacer los primeros contactos con los niños es un tema muy fuerte, es muy devastador. Tienes que tener una sangre fuerte para poder platicar, entablar una relación con la familia y poco a poco vamos teniendo diferentes citas tanto con el papá como con el niño porque cumplimos varios tipos de deseos, los que les llamamos de tener que puede ser desde un iPad, un carrito de pedales, una bicicleta, puede ser un videojuego, puede ser también de viajes puede ser también conocer alguna celebridad, puede ser un policía, un bombero, una enfermera, un médico, entonces los tenemos clasificados y entonces para llegar realmente al sueño del niño tenemos que pasar por varias entrevistas, tanto con los papás como con el niño. y al momento que nosotros vamos a cumplir el deseo, dependiendo mucho del caso, dependiendo mucho del padecimiento del niño, el proceso puede ser corto o puede ser largo, porque hay niños que saben perfectamente qué es lo que quieren, entonces hay niños con los que hay que trabajar un poco más para descubrir, pero no solamente les entregamos, por ejemplo, el celular o el videojuego, sino platicamos y vemos qué es lo que hay involucrado alrededor de todo esto y les creamos todo un, podríamos decir, un happening, o sea, un evento alrededor de su deseo, de tal forma que cuando ellos reciben el deseo es más que, es como el deseo de Chris, él quería ser policía y le pudieron haber dado el uniforme, pero entonces lo llevaban en la patrulla, exacto, vivir toda esa experiencia, entonces es lo que siempre buscamos, que vivan toda una experiencia más que el simple deseo como tal. O sea, no es darte un celular, sino es todo lo que implica, ¿no? Exacto, exacto. Oye, tú ya le acabaste de preguntar, ¿puedo preguntar la mía? Sí, pregúntala tuya. ¿Cuáles son los retos que están enfrentando ahorita con esta situación mundial? ¿Cómo están logrando trabajar? Ahora sí que ha sido mi novatada, mi maestría y mi doctorado en este tema de fundación porque fue todo, ¿no? Porque comúnmente, bueno, como ustedes saben, las fundaciones vivimos realmente de los donativos, ¿no? Tenemos donativos empresariales, tenemos donativos individuales y nosotros generalmente hacemos eventos para poder recaudar fondos, pero lamentablemente, inclusive teníamos un proyecto muy interesante, lamentablemente, se tuvo que posponer, evidentemente, porque no podemos reunir a la gente, ¿no? Entonces, no podemos reunir a la gente para recaudar fondos, pero por otro lado, tampoco podemos tener contacto con los niños porque además, obviamente, son muy vulnerables. De hecho, muchos de ellos ni siquiera vienen a sus consultas para no tener que tener el contacto con el hospital. Entonces, nos dimos la tarea, pues bueno, ahora gracias a todo este tema de redes sociales y tecnología, lo que hemos estado haciendo es hacer entrevistas virtuales para obviamente estar en contacto con los niños, obviamente decirles que estamos trabajando en sus deseos, estamos buscando la forma de hacérselos llegar. Lamentablemente, todos los deseos que son de viajes están suspendidos. En el caso de Disney, está cerrado. De hecho, teníamos un viaje el día 16 de marzo y Disney cerró el día 15, entonces, se tuvo que cancelar todo. Y viajes a la playa, bueno, también están cancelados, entonces, lo único que estamos haciendo es poder cumplir los deseos de tener, ¿no? Muñequitos, etcétera, cualquier tipo de cosa o poder ser alguien, ¿no? O sea, artista o algo así, digo, artista, no sé, bombero, etcétera, les enviamos, por ejemplo, el material y el equipo para que puedan hacerlo, ¿no? Es lo único que hemos podido hacer en estos momentos, ¿no? Bueno, pues mira, ahora sí que están improvisando como pueden porque es una situación ajena a todos, ¿no? Exacto. Entonces, para poder recaudar fondos, que es a lo que nosotros nos dedicamos, hay empresas, sí que nos siguen apoyando, hay quienes definitivamente han hecho una pausa, igual particulares, entonces lo que se nos ocurrió es hacer un bazar virtual utilizando nuestra página de e-commerce para obviamente de ahí poder recaudar fondos. Hay gente maravillosa que se ha unido a la causa, entonces, en este bazar, que igual pueden entrar a la página de make-a-wish.org.mx diagonal tienda, entran directamente al bazar, tenemos más de 40 tiendas de diferentes artículos. Tenemos accesorios para dama, desde bolsas, bueno, mascadas, cosas para el hogar, ahora para el día del padre, corbatas, pañuelos, y bueno, artículos que, por ejemplo, para decoración y algo que, bueno, nos encantó, se subió el chef, este, eh, Gladio, Gladio, de verdad, tipazo, este, que fue algo súper original y que bueno, ahorita para el día del padre va a estar genial, nos está regalando tres cenas, sí, obviamente para dos personas, este, estas cenas tienen un valor aproximadamente de, no aproximadamente, tienen un costo de 7 mil pesos y lo que se recaude al 100% lo va a donar a Make-A-Wish. Wow, qué increíble, súper gladio. Eso es un aspecto muy generoso, pero yo creo que ese va a funcionar y no nada más para el día del padre, puede ser el día de las madres, el día de muchas cosas. Sí, Es muy bueno que lo del bazar virtual, se me hace de una forma muy inteligente de que la gente pueda donar. Exactamente, y digo, al final te llevas algo porque al final ahorita todo el mundo quiere decir ir a comprar algo y no hay nada, ¿no? O sea, a mí ayer me sorprendió que fui al supermercado y veo que la parte de electrónica está cerrado, la parte de ropa está cerrado, entonces dices, oye, necesito comprarme algo, aunque estés en tu casa, necesitas comprarte algunas cosas, ¿no? Entonces, en el bazar, bueno, pues ahí puedes encontrar muchas cosas o inclusive mandar un regalo, enviar un regalo, por ejemplo, para el día del papá, no puedes hacer compras, entonces todo tiene que ser a través de internet, entonces, bueno, puede entrar al bazar y ahí van a encontrar muchísimas cosas, entre las cuales, algo que me encanta, que tenemos el apoyo de Elizabeth Díaz Soto, que no es, no creo que sea familiar mío, pero me encantaría, que es una gran curadora y que, bueno, dentro de el bazar nos proporcionó 20 obras de grandes artistas y encantadora porque casi todas las personas que están en el bazar obviamente nos donaron el 20% de la venta y ella nos está donando el 30% de la venta de la obra. ¡Qué felicidades! ¡Qué bien! ¡Muchas felicidades! ¡Qué importante y qué bueno que encuentran la forma de seguir generando para cumplir los deseos de los niños porque la vida sigue. ¡Exacto! Y creo que han sido muy rápidos en poder moverse y crear una página, un bazar virtual. ¡Felicidades! porque es un desafío en este momento que tenemos que reinventarnos, creo que ustedes están logrando, pero explícanos un poquito más del bazar, Pepe. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Hay ropa también? ¿Hay electrodomésticos? Además de arte que ya mencionaste, la cena de Vladio, ¿qué más podemos encontrar? Mira, ropa como tal no porque ese es un tema de las tallas, ¿no? Pero encuentras más bien accesorios, accesorios tanto para dama como para caballero, juguetes para niños, juguetes para mesa, Hamlis, de la juguetería de Hamlis, tenemos ahí juguetes también de ellos, tenemos obviamente perfumes también, tenemos cosméticos de Anastasia para las mujeres, paletas de color que además Anastasia se aportó increíble porque nos dio un descuento adicional al precio que normalmente tú comprarías un producto en tiendas, nos dio un descuento del 10% para quien compre y dona el 20% de la venta. Tenemos ahí fragancias también como Perriellis, Amber Crombie, o sea, tenemos una variedad de fragancias e inclusive ya hasta tenemos un kit de higiene para las personas que tienen que regresar ya a empresas que de verdad tiene artículos muy importantes para regresar a la oficina, ¿no? O sea, para sanitizar ya sea tu escritorio, tu entorno, mascarillas, etc. Esa es una súper buena idea, están muy rápidos, como dice Abelardo, los felicito porque están súper movidos y sobre todo en una situación real que es la que estamos viviendo, el kit de protección yo se lo compraría a Abelardo que sale todos los días a repartir comida porque por más cubierto que sale siempre estás pensando Diosito que no le pase nada, ¿me entiendes? Porque es exponerse a pesar de hacer una causa muy noble, entonces no puedes escatimar en el tipo de cuidados pienso yo, qué bueno que tengan esa opción del kit de higiene para que la gente la pueda comprar porque hay gente que no cree en los cubrebocas, entonces pues hacerles conciencia. Exacto, inclusive, bueno, cuando nosotros enviamos los deseos a los niños, además de, bueno, los concentramos, como les comentaba, no solamente es que les enviamos el celular, ¿no? O el aparato de sonido, lo que nos hayan pedido, sino que varias cosas, ¿no? Entonces, ahí junto con eso les enviamos un kit de higiene para que en cuanto llegue, ¿sí? A través de la mensajería les llegue el paquete completo, abren y adentro lo primero que van a encontrar va a ser su kit de higiene para que los papás limpien y desinfecten perfectamente bien el deseo del niño y ya después se lo puedan entregar. Los felicito, está padrísimo. Hay que apuntar el dato muy bien de cómo la gente puede tener acceso al bazar, ¿no? A ver. Sí, si puedes repetir, por favor, Pepe. Sí, claro que sí. La página es mecawish.org.mx diagonal tienda. Tienda. Perfecto. Imagino que en la página de Instagram también se puede acesarla. ¿Debe haber el link para la página web? ¿Usted está en Instagram? Estamos en Instagram. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Perfecto. Si entran directamente a la página de Mecawish, inclusive ahí van a ver, hay algunos este, niños que nos han permitido subir las imágenes de cuando reciben sus deseos, que es muy bonito compartirlo. Hay niños que lo permiten, hay niños que no. Entonces, respetamos mucho la individualidad de cada persona y hay quienes si lo permiten lo comparten. Entonces, en la página van a encontrar toda esa información, van a encontrar la forma para poderse dar de alta quienes lo necesiten y obviamente pues está ahí el bazar, inclusive quien quiera, también hay un botoncito que dice donar por si quieren también hacer donativos y también lo que estamos trabajando ahorita con el tema del día del papá, hay bueno, quienes no tenemos papás, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Bueno, ok, pues no le puedo regalar nada, entonces tenemos unos certificados de donativo. Entonces, yo por ejemplo, compro este certificado, hay de diferentes valores, entonces yo compro este certificado que es el donativo para la fundación, pero este certificado pido que lo pongan a nombre de mi papá. Ay, qué bonito. Entonces, esta es una forma también de decir, bueno, pues mi papá no está conmigo, ya no está en este plano de la vida, pero hago algo pues en beneficio para la humanidad. Exactamente. En su nombre, está muy bonito ese acto, la verdad, qué bonito que lo tengan. Los felicito. Yo creo que tienen muy completo la forma de ayudar y sobre todo la forma de alegrar a los niños en sus deseos aún a pesar de estar atravesando una situación mundial que ha complicado detenido o entorpecido muchos procesos. Sí, exactamente. Los felicito. Y yo creo que esto ha sido un aprendizaje para todos de que de verdad no hay nada escrito, no hay nada hecho, de un día para otro te cambia la vida totalmente y tiene uno que aprender a improvisar, a improvisar, a improvisar y yo creo que es el, pues, nuestro sistema de sobrevivencia, ¿no? De que puede hacer. Antes de terminar, me gustaría, por ejemplo, si hay alguna persona interesada en ayudar al próximo niño a realizar un sueño, ellos buscan directamente a ti, buscan a través de la página web, ¿cómo es la mejor forma? También, o sea, hay la forma a través del bazar que ya dejaste muy claro, pero si hay, si hay, existen otras formas de apoyar también. Claro que sí, a través de la página web, ahí mismo, en la parte de abajo, viene, si quieres recibir información y puedes dejar comentarios, entonces, a través de la página se puede hacer y, obviamente, por ejemplo, todos los proveedores que se han subido al bazar, igual si hay alguien que se quiera subir al bazar, este, todos los que han participado en el bazar, obviamente, toda esta parte que se dona, que nos están donando, nosotros, obviamente, les extendemos un recibo, obviamente, pues, deducible de impuestos, este, porque, obviamente, estamos con todas las de la ley, este, somos una donataria autorizada por el SAT, somos inscritos a la INDESOL y somos miembros del CEMEFI, o sea, estamos con todas las de la ley, ¿no? O sea, somos una fundación internacional, estamos en 50 países en el mundo, este, y es increíble ver que, pues, lo que estamos viviendo aquí en México se está viviendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. No sé, Luisa, si quieres agregar algo. Yo los quiero felicitar porque se me hace muy importante que sigan logrando y cumpliendo los sueños de los niños, porque, como decimos, la vida sigue y, pues, no hay que dejarlos tristes pudiendo, buscando la manera y ustedes la están haciendo. Entonces, muchas gracias. Sí, bueno, pues, la verdad, les agradezco muchísimo, de verdad, su espacio. De verdad, no saben cuánto se los agradezco y, bueno, esto nos esperemos y nos va a ayudar muchísimo para poder cumplir muchos sueños, ¿no? Y yo lo único que les pido, entren al pasar. La verdad es que hay cosas interesantes. Muy interesantes. hay mucha joyería, que, joyería, todo es mexicano, artesanía mexicana, pero una artesanía súper bonita, muy bonita, hecha, obviamente, por artesanos. Entonces, de esta forma también estamos ayudando a mover la economía del país, ¿no? O sea, de alguna forma es el granito, el granito de arena, que esto nos va a ayudar muchísimo. Está padrísimo que tengas proveedores mexicanos. Eso lo hace a uno más interesante porque la gente quiere apoyar lo local, entonces, aquí apoyarías doblemente cuando te sumes. Exacto. Exactamente. Así es. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Exacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su espacio. Gracias por invitarnos. Gracias. Hasta luego. Adiós.